Música Soy Rafael Ramírez Quintana, me dedico al cultivo de papas. Estamos en el sector de Tierras Blancas, Nazca. Música Presa nos asegura un producto de calidad. Este producto nos brinda más días de control contra la mosca minadora en larvas y adultos en el cultivo de papas. Música Yo recomiendo Presa por su gran efectividad. Yo confío en los amigos de Farmex, que ofrecen un producto 100% original. Música 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 Música